Comenzó y de una manera totalmente espectacular. La parte 2 de la temporada final de Shingeki no Kyojin por fin dio inicio. Aunque fue un inicio bastante problemático por los problemas que mucha gente tuvo para ver el episodio, el cual se vio afectado por las caídas en páginas, Eren ha regresado. Un episodio donde pudimos ver el enorme poder de un Eren que está decidido a llevar adelante sus objetivos, mientras que casi todos intentan detenerlo, estando a un paso de lograrlo. Sin embargo, esta gran oportunidad se verá opacada por la llegada de nada más y nada menos que Sekke. Si quedaste con el hype por las nubes luego de ver el capítulo 1, te recomiendo que te quedes aquí y no te muevas, porque como el adelanto que Shingeki ofrece de cara al capítulo 2 es tan pobre. A continuación, te voy a mostrar otro pequeño avance de lo que pasará la semana que viene en el segundo episodio, donde Rayner, Galiard y toda Marley sufrirán la embestida de los hermanos Jagger. En el siguiente video de Shingeki no Kyojin. A pesar de las advertencias de Yelena, Eren se dio a la tarea de enfrentarse a todo Marley el solo, incluyendo tres titanes, el acorazado, mandibula y carguero. La incorporación de este último hizo que Eren se vea superado en la pelea debido a impactar un impresionante tiro en su cerebro, lo que lo hizo perder sus capacidades motoras durante unos momentos, haciendo que Rayner logre tomar ventaja en esta pelea que está destruyendo absolutamente todo a sus alrededores. Momentos antes de que Rayner pueda terminarlo todo comiéndose Eren, absorbiendo en el proceso el poder del titán fundador, la aparición de Shingeki es la que volteará las cosas de una forma dramática, puesto que una lluvia de piedras a una velocidad descomunal golpea a Rayner. Pic junto al general Magath es quienes intentan detener la arremetida de Shingeki, aunque no tienen éxito. El titán bestia ataca las naves marleyenses destruyendo absolutamente todo, un ataque sorpresa exitoso y devastador. En un solo ataque letal, Galliard y Rayner quedan destrozados debido a los impactos a larga distancia de Shingeki, ambos no pudiéndose recuperar rápidamente, lo que es un gran problema, puesto que Eren se ha puesto en marcha. El objetivo de este es lograr simplemente tocarse con Shingeki y activar definitivamente el poder del titán fundador. Todos los presentes saben que eso no puede pasar y harán hasta lo imposible para impedirlo. Armin, Mikasa y los demás, quienes fueron liberados, se topan con Yelena quien admira el momento que está a punto de vivir, el despertar del verdadero titán fundador. Jean no logra entender cómo es que Levi logró dejar escapar a Shingeki, a lo que Yelena le menciona que es obvio, Shingeki los derrotó a todos. Tras esto, el momento clave se aproxima y es que Eren se dirige a Shingeki. A pesar de haberse repuesto, Rayner quien intenta detener a Eren se ve nuevamente destrozado por una lluvia de escombros que lo golpean a toda velocidad. Galliard sufre el mismo ataque y es que Shingeki a distancia e impide que se acerquen a Eren. Ambos quedan en el suelo totalmente hecho pedazos. Sin embargo, Pik y el general Magath están a punto de cambiar las cosas con un único disparo sorpresa que puede volver a darles una pequeña esperanza. Bueno, jóvenes, este fue un pequeñito adelanto de lo que pasará en el próximo episodio de Shingeki. Sé que claramente no es lo mismo haberlo en un avance bien estructurado y hecho como el que deberíamos tener después de un capítulo, pero bueno, es algo y más que nada sirve para calmar un poco el hype que de seguro les dejó el primer episodio. Realmente creo que la segunda parte de la temporada final ha empezado espectacular. Ni hablaré del tema de la animación porque creo es perder el tiempo, puesto que los detalles visuales que tiene esta obra son totalmente increíbles. Cada trazo, cada dibujo, cada movimiento, todo es realmente un 10. Siempre hay algún desubicado que se queja de la animación de Shingeki no Kyojin, pero realmente el que se queja de esto es un insatisfecho. Desde mi visión es casi perfecta. Si es verdad que el episodio se vio un poco opacado porque todas las páginas se cayeron tras su estreno, incluso las páginas oficiales, lo que me pareció un poco lamentable puesto que hay muchas personas que pagan mensualmente para ver su anime favorito y bueno, no pudieron disfrutarlo como se debía al punto de que tuvieron que esperar horas y horas para poder ver este primer episodio. Son cosas que pasan. En lo personal lo disfruté muchísimo. Fue una experiencia genial la que viví viendo la pelea de Eren contra Reiner y Porco. Aunque me hizo mucho ruido, lo lento que note el episodio. Es decir, esta temporada tendra 12 capitulos y no me cuadra mucho que logren terminar toda la historia con los episodios que les quedan. Se especula que el manga no terminara por ser adaptado aqui, sino que habra algo mas aparte de esta temporada final parte 2. Podra ser una pelicula, solo nos queda esperar para averiguarlo. Sin embargo, desde ya les digo, con episodios tan lentos, dudo que puedan adaptar todo lo que queda del manga en los proximos 11 capitulos. Ahora ustedes me diran, que les parecio el capitulo 1? Que sensaciones tuvieron al verlo? Sienten que el episodio fue lento y que no lograran adaptar todo lo que tienen que adaptar de aca al final? Que les parecio la animacion y dibujos? Si deberian calificarlo del 1 al 10, cuanto le darian? Antes de responder, les pido por favor que dejen su ricolino en el video, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir creando contenido asi que cuento con ese pulgarcete. Si quieren seguir viendo estos adelantos que los ayudan a calmar un poco el hype de cara a los episodios posteriores, haganmelos saber en los comentarios y todas las semanas habra uno nuevo. Luego abajo en los comentarios espero leer sus opiniones sobre este primer episodio y sus sensaciones sobre este anime que esta por decir adios. Los leo para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si me voy, adios.